Quédate con Anoticiando. El INE presentó los avances del trabajo Censal. La actualización cartográfica avanza a buen ritmo en las ciudades capitales y se trabaja en municipios y áreas dispersas. La boleta Censal se socializa y recibe aportes para elaborar el cuestionario en consenso. El INE trabaja para fortalecer el proceso Censal, responsable, eminentemente técnico, que al final de este proceso nos dé datos de calidad. Y esperamos que puedan reflexionar las autoridades que se han pronunciado en Santa Cruz y de esa manera poder asistir a la reunión del próximo 11 de octubre. Con diálogo y transparencia, el censo con consenso avanza. Porque tú lo estabas esperando. La gira internacional más grande de la banda. Morá llega por primera vez a Bolivia. Si me preguntan por ti. Morá. World Tour 2022. Porque yo. Morá en concierto. Santa Cruz, 6 de diciembre. Arenas o dilú. La Paz, 8 de diciembre. Teatro al aire libre. Vengas a cobrarme porque no te debo. Compra tus entradas en pazline.com. En el marco de la vocación del diálogo que tiene el gobierno nacional, se ha tomado la decisión de poder realizar la reunión de la mesa técnica en la ciudad de Santa Cruz. En ese marco, como gobierno nacional, nosotros consideramos que abriendo ese espacio de diálogo, los representantes de Santa Cruz también van a tener la oportunidad de explicar su propuesta técnica y una vez más poder fortalecer el proceso censal a través de este intercambio de criterios eminentemente técnicos dentro del proceso censal. Con diálogo y transparencia, el censo en consenso avanza. Acabo de recibir un mensaje. Dice que gané 90 mil bolivianos. Yo me gané una vagoneta. No participé en ningún concurso y gané una moto. Y solo tuve que pagar 2 mil bolivianos para que me entreguen mis premios. Qué fácil que es ganar, ¿no? ¡No! ¿No? No recibirás ningún premio. No te dejes estafar. Para acceder a un premio, no necesitas pagar ni enviar información. Si recibes un mensaje en tu celular con premios o promociones dudosas, comunícate con las líneas de WhatsApp de la AJ. Entra a la app o a la página web y comprueba si estas promociones son auténticas y verdaderas. Juego justo, legal y transparente. Silomedic, un centro médico a la altura de sus necesidades. Instalaciones modernas. Equipado con rampas, ascensores, parqueos y facilitando su acceso. Distintas especialidades médicas a su servicio. Con un plantel médico y calificado de renombre. Todos los servicios en un solo lugar. Rayos X, laboratorio, ecografía. Ubicado en el quinto piso del Cielo Mall, frente a derechos reales. Silomedic, soluciones para tu salud. Bolivia encabeza el ranking de economías con la inflación interanual más baja del mundo. Superando a países como Suiza, China y Japón. Según el portal internacional de economía, datosmacro.com, la inflación interanual de agosto del 2021 a agosto del 2022 es de 1.55%. Pero lo más fascinante ha sido cómo Bolivia ha podido controlar la inflación. Porque es un impuesto a la gente más pobre. Gracias al modelo económico, social, comunitario, productivo. La soberanía económica de Bolivia avanza. Unidos estamos saliendo adelante. Quédate con Anoticiando. CineBall es. Salas de cine con sonido Dolby Censuron 7.1. Digital e imagen 4K. Salas de juegos y entretenimiento. Bowling. Las mejores tiendas comerciales del país. Patio de comidas. Supermercado. Parqueo amplio y gratuito. Ciudad satélite. Parada del microche. Las antenas. CineBall. Todo lo que puedas comprar. La experiencia más romántica ahora en Bolivia. Marco Antonio Solís. Con su gira que ganas de verte World Tour 2022. Porque te he sufrido tanto, tanto. Pero recuerda. La única oportunidad de ver al ícono de la música latina. ¿A dónde vamos a parar? Quiero navegar. Santa Cruz. 14 de octubre. Estadio Real Santa Cruz. Informes 621-65-210. Produce Showtime. En Mercurian Entertainment. En Mercurian Entertainment.